¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Ya estoy listo para mostrarte el nuevo sistema que hará de mí un millonario de la noche a la mañana Espérate, espérate Lancero, ¿cómo que un millonario de la noche a la mañana? Eso es de lo que estábamos hablando Sí, sí, de la pildorita esa mágica Ah, tú tienes una pildorita mágica Sí Bueno, y tú nos la puedes mostrar, ¿la tienes aquí contigo? Eutíopion ¿Eutíopion? ¡Eutíopion! Entonces, ¿tú la trajiste? ¿Trajiste el frasquito de la pildora? No tengo el frasquito, pero tengo algo que mostrarte ¿Qué cosa? Ah, deja que... Míralo, míralo Bueno, vamos a ver Antes me sentía solo Triste y amargado No tenía amigos Y hacía un showcito en televisión Hasta que después de probar muchos productos Descubrí el maravilloso Eutíopion El sistema único Es 100% natural Desarrollado por aborígenes africanos de Etiopía El sistema imita la dieta típica de los etíopes Usted toma una sola píldora al día Y nada más Y no ingiere nada más en todo el día Y yo le prometo Tenemos una garantía De que va a rebajar Y si no Le devolvemos su rollito de vuelta Pase de ser un muchacho saludable A un flaquito churreteado Con el sistema Etiopio Solamente 999 dólares Más manejo, envío Y lo que se nos ocurra Cargarle encima de eso Llame ahora Que le vamos a regalar A las primeras 100 personas Un Atlas de Etiopía Para que vea como se ven todos los flacos churreteados como usted Y al cabo Le sale pelo Eso Lancelot Viste, viste Viste lo que uno puede hacer De la noche a la mañana La gente rebaja Porque rebaja Así que Empiezan a mandar el dinerito Pero Lo único que se te olvidó Fue amasar el bollo Lancelot El pan Tú sabes que La panza La pancita Oye Y la cosa que me llamó la atención Fue La imagen Yo no sé si podré ver Esa imagen de nuevo Pero Me gustaría ver Si podemos ver la imagen Mira eso Y eso Eso verdaderamente es impresionante Viste, viste Eso es haciendo ejercicio Y todo Mira Te voy a decir una cosa Es hora de que te dejes Te dejes de hacer burla A la pobre gente O sea que se está muriendo No, no Por yo no estoy haciendo burla De nadie De utopía Ni nada de eso No, a ninguna I don't even know The name of the place I don't even know La broma no era De etiopía No de utopía ¿De quién es la broma entonces? Ah, la broma es para Para esa gente Que venden productos Que creen que pueden hacer Milagros de la noche A la mañana Gente, no sean bobos No se dejen estafar No se dejen coger De soquetes Sí, porque Por ejemplo Cuando Lancelot Les vende este sombrero Entonces sí Es una oferta Que vale la pena Sí, esto los hace ver Más lindo Y más guapo Así como yo Exactamente Pero Lancelot gordito ¿Lo queremos gordito O no lo queremos gordito? Honestamente Honestamente Te felicito No hay que felicitar A los ingenieros Que hicieron el truco No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios